Hola a todos soy AngelSK8 y le paso la solucion a como arreglar el error de whatsapp se detuvo a muchos los ha pasado y bueno como saben hay tres metodos como solucionar este problema pues si van a su configuracion es un poco lento se van a ajustes, se van a aplicaciones y van a subasack y van a eliminar datos caché lo borran reinician y van a abrir si les esta leyendo error de whatsapp es entonces eliminan eliminar datos lo eliminan vuelven a poner su numero y listo bueno yo estaba asi como tres veces ya se me ponia error de whatsapp bueno esto puede funcionar mas que todo para los que controlan bastantes grupos y quieren que sus mensajes de los grupos se eliminen rapido y bueno y conmigo ponen eliminar datos y cada vez que entren obviamente el whatsapp va a estar bien pero pero si por ahora este quieren que el whatsapp fluya sin error de whatsapp se detuvo este van a ver datos de fabrica y ponen este resete al telefono todo 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 porque para cortar la raiz y para que todo fluya y whatsapp este estuvo asi y nada este es lo que quería pasarles el dato ya que ya que me deja aplicar este para pasando lo unico que le queda hacer es resetear el celular todo el sistema y para eso tienen que sacar sus documentos sus datos, sus archivos, fotos de la memoria interna y eso es todo cualquier cosa que web pregunta me avisan para ayudarles en error de whatsapp suscríbanse en el like saludos